¡Nabila! ¿Vamos a jugar? No puedo porque voy al salón Mami, la Bessie Bessie y Nabila van para el salón, yo también quiero Mira, yo vine a peinar la niña, pero un estilo de Barbie Bessie Bessie, qué coincidencia, usted y Nabila aquí en el salón Y yo no estoy siendo Barbie Mami, a mí me gustó cuando la chica me arregló el pelo ¿Te gustó? ¡Ay, sí! Mira, te lo dejó hermoso, brilloso Están en buen estado, porque la última vez yo te hice un desastre, mi Lucianita Ay, sí, mami, esta me quemaste Sí, pero ahora mira, me gusta porque ella viene aquí a la casa y te lo arregló perfecto Nabila, termina de jugar que casi no vamos para el salón, no te queda mucho tiempo, ¿oíste? Ok, mamá Termina, vengo ahora, déjame buscar dinero No encuentro nada que hacer, déjame jugar para donde Nabila ¡Nabila! ¡Vamos a jugar! No puedo, porque voy al salón Mami, la vestibes y Nabila van para el salón, yo también quiero ir Pero Luciana, recuerda que ayer se te arregló el pelo, la chica vino aquí a la casa, mire, ese pelo está muy lindo Nabila, vámonos para el salón ya Ok, mami Date pronto que el tiempo corre Rocío, mi amor, ¿cómo estás? Bien Mira, yo vine a peinar la niña, pero un estilo de Barbie Porque, ¿qué pasa? Que yo le hice un peinadito ahí con una colita y como que no me gustó mucho Entonces yo quiero que tú la pongas regia Pero ustedes tenían mucho que no venían Sí, ¿tú estás? Entonces, ¿tú estás? Dame, yo solo hago ahora, dame para el minuto A mí, vete de aquí, mi amor Ay, que a Nabila le encanta eso de Barbie Nabila, mi amor, te voy a poner idéntica a la Barbie ¡Veci, veci! ¡Qué coincidencia! Usted y Nabila aquí en el salón ¿Y usted cree, vecina? ¿Qué coincidencia? Pues claro Ya usted es de seguro que lo sabía Ay, sí, mami, yo se lo dije a Luciana que veníamos para el salón Es que yo sabía Porque te conozco tanto Que la envidia, tú respira envidia Ves y besi Usted se pasa, ves y besi Rocío, te traje a mi Luciana Para que me la pongas bella Pero, ¿qué le van a hacer a Nabila? Le voy a hacer el peinado de la Barbie Para poner la muñeca, muñeca Pero, Rocío, ¿para qué le dijiste a la besi, besi? Lo que le voy a hacer a Nabila Tú no sabes que ella es una copiona Junto con la Luciana Ay Besi, besi Hay que ver cuál de las dos es la copiona Porque ese cambio, mi Luciana y yo Lo habíamos planificado desde hace mucho tiempo Y yo no estoy siendo Barbie Ven, Nabila Siéntate tú, mi Luciana Arréglame a ella primero Es Nabila y ella llegó primero No me importa Aquí la que se va a arreglar primero es mi Luciana Es que yo trabajo por turno y Nabila llegó primero Si, Rocío Pero recuerda que mi Luciana es la única y verdadera Barbie La muñeca, muñeca, muñeca Así que arréglala a ella primero La mejor De la única manera que yo te puedo atender Es si la besi, besi, te da el turno De lo contrario, no Claro que la besi, besi me da el turno Ella es muy buena ¿Quién trae el turno a ti? Pero no yo Te equivocaste Te equivocaste Besi, besi Ningún besi, besi Usted vino muy indecente Usted es muy mal educada Viene a quitarme el turno Y quiere que yo sea muy buena Qué linda No Lucianita, párate mi amor Ella que te arregle Y tú arregla A Nabila Arreglala Besi, besi, arreglala usted Ven mi Luciana Siéntate Yo te voy a arreglar Espérate, espérate ¿Tú cómo vas a peinar? Sí mi Luciana No mami Porque tú no sabes Ese peinado de Barbie Pues entonces esperemos Específicamente ¿Qué peinado de la Barbie Que tú quieres? Yo quiero que es ondulado Que el pelo le quede Mira Pero yo quiero que aquí adelante Mira Aquí Tú me la cojas un poquito así Entonces aquí Tú me la haces onda Pero la haces un poquito gruesa Porque el pelo de ella Es muy fino ¿Tú estás viendo? Sí Pero ponme la bella ¿Lo sabes? Pues vamos a empezar Mami, mami Me duele mucho la cabeza Nabila ¿Y te duele mucho? Sí mami Me duele muchísimo Ay Hasta caliente el asiento yo Ay Discúlpame Rocío Voy a tener que llevármela A darle un calmante Tú sabes Después yo la trago Porque tú sabes No es tan Necesario Y discúlpame Amor Bueno Luciana Es tu turno Ven Luciana Pues ven Que te toca a ti Ay no mami Me duele la cabeza Como una abuela ¿La cabeza? Pues vámonos Nos vemos Rocío Ah pues verdad Lo que dicen Que son la más envidiosa Del barrio No se va a quem Te toca a ti Que son la más avidies Cuidado Te toca a ti